Nunca más, jamás, jamás Iré a buscarte, pues mi orgullo fue de más que mi dolor Nunca más, jamás, jamás, he de rogarte Y aunque me duele el alma, no humillará mi amor Te perdono todo el mal que te hubieras hecho Y si hoy vives más feliz, lejos de mí Yo sabré cavar tu tumba aquí en mi pecho Para enterrar tus besos y olvidarme de ti Música Te perdono todo el mal que tú me has hecho Y si hoy vives más feliz, lejos de mí Yo sabré cavar tu tumba aquí en mi pecho Para enterrar tus besos y olvidarme de ti Música 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 Música